Música Por su parte el director de línea a la estanzuela, el ingeniero agrónomo Enrique Fernández Puso especial acento en la importancia de generar un nutrido intercambio de información Entre la investigación y el sector productivo Como forma de avanzar en la mejora de las performances a nivel predial Los temas tratados en la jornada de cultivos de verano de Fucrea Iña Contaron con una gama de temas por demás interesantes y centrales de cara a la próxima campaña agrícola Llamó la atención el número de asistentes virtuales a través de la emisión online de Charrua TV En Vela TV y en simultáneo en charrua.tv y la web de Fucrea Fueron más de medio centenar los productores que plantearon preguntas a lo largo de las charlas Incentivados también por la emisión en vivo que se realizó simultáneamente a través de TV Cable A través de nuestra señal llegando a centenas de productores en más de 180 localidades A lo largo y ancho del interior en zonas urbanas, suburbanas y rurales A juicio de los organizadores la emisión de TV online y por cable de este tipo de eventos Constituye una manera de acercar los temas de interés al público objetivo Y una herramienta muy eficaz para multiplicar de manera exponencial Los asistentes a los eventos y los temas que se abordan De estos temas precisamente hablamos con el ingeniero agrónomo Enrique Fernández El director de la estanzuela Sí, particularmente para nosotros Siempre fue una herramienta de comunicación tradicional El hecho de hacerla en conjunto con Fucrea Y ya desde hace algunos años Lo que hemos encontrado es que ha potenciado terriblemente el mensaje O sea, nosotros en un contexto de comunicación Tanto técnica y aislada de una realidad productiva El mensaje no deja de ser válido Pero es menos entendible que ponerla en el marco De la experiencia empresarial y de la base de datos que Fucrea tiene Que hoy tuviste como yo Donde podemos analizar ciertas cosas que pasan a la realidad Contrastarlas con datos que nosotros tenemos en la investigación Y bueno, a ver qué coinciden A productor siempre le gusta ver las cosas Llevadas a su casa, a su territorio, a su entorno Y bueno, yo que tuve la experiencia con Fucrea Bastante cercana de lo que fue el grupo de producción de carne Giprocar Pasaba un poco eso Mensajes que nosotros veníamos De repente desde hace muchos años tratando de transmitir Llevadas a la realidad de un entorno productivo Y verificadas con esa información Tomaban otra potencia Y creo que esa es la idea de esta conjunción con Fucrea Digo, una conjunción de elementos Que redundan en el mejoramiento de la información Que le llegue al productor en definitiva La investigación por un lado Saber que una variedad de soja por ejemplo Puede tener mejor rendimiento en un determinado ambiente Y por otro lado la experiencia del productor Que ha en definitiva practicado ese consejo De la investigación La ha llevado a cabo Y acá puede tener la posibilidad de divulgar los resultados Tal cual Y te agregaría una Que para mí no hay que menospreciar Es la utilidad que tiene para nosotros Desde el punto de vista de la investigación De cómo orienta nuestro trabajo A los retornos Exacto Corrige rumbos Porque Seamos claros A veces el investigador es un bicho raro Que trata Va por el camino de lo que le gusta Y no siempre de lo que sirve Y esto lo recentra Lo reubica Entonces desde el punto de vista De la Como nosotros decimos De la pertinencia de la investigación Que para línea es más que importante Es básico Es una cosa a destacar Y en este caso de la comunicación También un poco Sacar del ámbito de la investigación Y de la práctica del productor O del operador Llevar un poco de extensión A través de los medios de comunicación Claro Bueno Ahora hablábamos antes de empezar Que a esto Que medio tradicional La jornada presencial Que tiene también su Su impronta desde lo social Desde lo intercambio Se está agregando A los medios multiplicadores Como la transmisión vía internet Televisión por cable Y otros mecanismos Que seguramente Bueno Los móviles Que se están viniendo Que desde el punto de vista De la potencia de la llegada De la potencia del mensaje De la gente A quien le estamos llegando Cambia totalmente el entorno Y también readapta el mensaje Nosotros tenemos que repensar Ahora recibía De algunos colegas Mensajes sobre la actuación De algunos de nuestros participantes Con detalles De presentación Y bueno Que de alguna manera Uno tiene que encarar Y es distinto Enfrentarse a una cámara Que enfrentarse al público Presente Está bueno Acostumbrarse en definitiva A ser también Más allá de investigadores Y científicos En definitiva Comunicadores Porque de eso se trata Llegar al público objetivo No Es toda una nueva Obviamente no es para mí Ni es para Cierto grupo de gente Pero es un tema En el que Línea y otras instituciones Fucrea Debemos especializarnos Tener gente especializada Y tratar de informarnos Porque el mensaje Y bueno Como mi mujer me dice A veces Que es licenciada En comunicación Cómo uno pone el mensaje Hacia el valor del mensaje Y yo creo que Que en eso tenemos Mucho para aprender Más en esta Nueva vorágine De nuevos medios Nuevos mecanismos Etcétera Y bien amigas y amigos Por el momento es todo Los esperamos En nuestras próximas emisiones Para seguir compartiendo Con ustedes Nuestra pasión Por el campo Que pasen bien Les esperamos Les esperamos